Hoy en Poblox estaré jugando con mi fan loca y Alexia no lijas el túnel incorrecto Donde si fallamos estaremos encerrados en un asesor con distintos monstruos Recuerda que si te canta el video no olvides dejar tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores y comenta fan Ahora si comenzamos Y bueno Alexia aquí te he traído como te lo prometí a este increíble minifuego atracción que has llegado a la ciudad Vamos vamos que prefieres que prefieres lanzarte de un barranco o donar un millón de dólares Lanzarme un barranco hermana soy bien A tu suegrita Soy bien pobre hermano yo me lanzo hermano Tú me sigues verdad Tú me sigues verdad Bueno si yo también estoy bien pobre la verdad Mira Alexia allí está la zona tenemos que entrar Uy la primera pregunta Hola hola Esperenme No Hermano Yo vine aquí por Capley Es tu hermana Que hermana de mi que cosa me está diciendo que es mi fan Es mi enamorado No sabía que estaban comprometidos Felicidades Gracias Se le escucha raro la voz Y por qué te escuchas así Se te escucha súper bien Lo siento es que me enferme hace poco Tomé unas vacaciones Pero ya estoy bien Igual no te preocupes Tu pres Y qué tal Y qué tal si te regresas Si nos dejas a nosotros tranquilos jugando por aquí No pero por qué No que venga Que venga Vamos a ir con nosotros Bueno si ven con nosotros Pero Ayúdame Ayúdame Bueno Te voy a llamar Te voy a llamar Capley Hermano Hermano No me digas eso Que yo quiero alejarme de ella Yo me quiero alejar de Capley Ok Y aquí ya Tus gustos ¿Qué prefieres? Los increíbles suculentos y deliciosos waffles Ah no Estos son los pancakes Soy dilexigo O Los increíbles ¿Cuál de los dos? Ay yo elijo lo que elija Capley Capley ¿Cuál es lo que más te gusta? Yo voy a leer A ver A mí me encanta Y me apetece más los pancakes A ver Entrale Entrale Primero Primero las damas Sí La primera Ok Ok hermano Hermano Pero no las sigas No las sigas ¿Ese es el verdadero? A ver Yo me voy para el otro Yo me voy por el siguiente A ver si es este O no Nosotros quiero la mano total No No era este hermano A ver Ahora estoy en un ascensor What Estoy en el espacio Estoy en el espacio ¿Dónde estás? No Un alien Me asustan ¿Qué haces donde estás? Me asustan ¿Con qué entonces era este? Bueno Ese era el correcto Hombre Exacto ¿Ves? Viene increíble Los gustos ¿Por qué la gente le encantan más los pancakes? No No puede ser Oye Oye ¿Te diste cuenta Capley? Estamos en los backrooms Está Claro Oye Es verdad Estamos en los backrooms Ahora ya no hay regreso atrás Joder Tengo que estar encerrada otra vez con esta chica Que asco De verdad Capley ¿Quieres miedo? ¿Te han miedo los backrooms? ¿Necesitas un abrazo? Yo te cuido No, no, no Mira Si te vuelves fanática de Alecí Mira Está bonito Todo el guatón Vete con él Pues está bonito Pero a mí me gustan mal las ranas ¿Qué? No No, no, no Siguiente pregunta Bueno, siguiente pregunta ¿Qué prefieres primero? ¿Las buenas noticias o las malas noticias? Hola mamá de Capley O sea, las buenas noticias Las buenas noticias Primero las malas Ven Primero las malas Sí, primero las malas Y ya luego te alegras con las buenas Claro A ver Claro A ver No, porque primero te alegras con las buenas Y luego te... A ver Pues yo elijo las buenas A ver Avísame ¿Cuál de los dos? ¿Cuál? ¿Cuál es el correcto? ¿Qué es cierto? Bueno Confi... Eran las buenas noticias Confiamos que eran las buenas ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente prefiere primero las buenas Y luego las malas? Pues claro Porque primero te alegras Y luego te pones triste No, hermano No, no Hay que estar happy Hay que aprovechar Hay que aprovechar a Lesslie Corre, corre, corre ¿A dónde van? ¿A dónde van? Espérame Corre, corre, corre Ya nos encontró Mente, mente, mente Sube, sube, sube Hay que seguir la policía Acá, acá Siguiente, siguiente Hermano, una persona Una chica a la que le gusten primero las malas noticias Muy buena para ti Sí, no, no, no Aparte yo no sé quién sea esa persona No la conozco, no la conozco Ahora, ¿qué prefieres? Ser realmente rápido o realmente fuerte Ajá ¿Sabes qué? Me encantaría estar mamadísimo Hola, ya regresé No, ya llegó No te puedes Mira, mira Tírate ese barrito Tírate ese barrito Y ya está ahí No, no quiero No me la molestes más Vale ¿Realmente fuerte o realmente rápido? Ahí me encantaría ser mamadísimo Bueno, piénsalo, eh No, no Espera, Capley ¿En serio si quieres seguir siendo realmente fuerte? Porque si eres realmente rápido Podrías escapar de la fan loca ¡Es verdad, es verdad! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra! ¡Cierra! No, no ¡Este no era el correcto! ¡Este no era el correcto! ¡Alelcy! ¡Conquestado, avaricioso! No, calamardo ¡Calamardo! ¡Calamardo, ¿qué eres tú? ¡Qué pedo! ¡Me persigo un calamardo malvado! Hermano, ¿cómo que calamardo? ¿Qué estás soñando? Oye, Lesslie, por favor Ven rápido, ven rápido Que esta chica no me está Me está siguiendo ¡Ayuda! No, que no venga Que no venga Que estamos bien Nada más tú y yo Vente, no te quieren regresar Ven y dame un beso No, no, quédate ahí, quédate ahí ¡Alelcy, perro, te rápido! ¡Vente, vente! ¡Voy corriendo, hermano! ¡Ahora voy súper rápido! Aquí estamos oliendo ¡Ay, ya llegó a Lesslie! ¡Alelcy, qué mal que llegaste! ¡Alelcala! ¡Alelcala! ¡Perro! ¡Hola, soy el mal serido! ¡A ver, a ver! ¡Este es un perro, perro malo! ¡Perro malo! ¡Alelcala, ataca, ataca! ¡Un perro malvado! ¿Qué? Pero si yo soy repasifista ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Dios mío, guau! ¡Increíble! ¡Qué bonito perrito! ¡Escaleritas, escaleritas! ¡Ok, pasamos a otra zona! ¿Podemos escapar de los backrooms? A ver, ¿qué prefieren? ¿Ser el hermano menor o el hermano mayor? ¡Uy, el mayor, hermano! ¡Claro, el mayor para mamar! Oye, pero cuando eres el hermano menor tú ya puedes ver todas las cosas malas que le pasan a tu hermano mayor ¡Ah, tienes el favorito! Pero cuando eres el hermano mayor puedes mandar al hermano menor a ser mandados y así ¡Mira, Alexi! ¡Alelcy, yo voy a hacer tu vayas, hermano! Yo siempre voy contigo ¡Qué? ¡No, ven salido! ¿Cómo que quieras ir con él? No, yo, sí La verdad que si, el hermano menor tampoco me será tan bien ¡Siempre, amigo, siempre, amigo! ¡Siempre, siempre! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡H Hermanos! ¡¿Qué es esto?! ¡Me lo dije eso?! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡En los backrooms! ¡No, por qué me atacan payasasos! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Viene una tetera! ¡Una tetera! ¡Una tetera se ataca! ¡No! ¿Se huyó? ¡Ah, no, me morí! No, a mí no me gusta a mí me encantaría mandar a mi hermano Yo no quiero, yo no quiero que... Yo soy el hermano menor de esta familia Ya con razones han sufrido bastante ¡Está atrás! ¡Alecí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Corre, corre, corre! A ver, a ver, a ver... ¿Qué le temes? ¡A las arañas o a las serpientes! ¡Esta pregunta es M! ¡Qué le teme! ¡Yo no temo más a las serpientes! ¡Ninguno! ¡Esa! ¡Ninguno! ¡Esa! ¡Esa! ¡Corre! 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 ¡Esquireme! ¡No! ¡Ya ves! ¡Ven conmigo! ¡No! 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 ¡Esta no era! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Me están llamando! ¡Me están llamando! ¡Alo! ¡Sí! 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 ¡¿Qué? ¡¿Me está haciendo un teléfono? ¡Lensi! ¡Ven! 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 ¡A las arañas! ¡A las arañas! ¡Ay! ¡Rápido! ¡A las arañas! ¡Pero si las arañas son imógencias! ¡Hombre! ¡No me dejes hola! ¡Espérame! ¡No te voy a esperar! ¡Corre! ¡Una! ¡Lensi! ¡En nuestra oportunidad! ¡Es allá atrás! ¡Es allá atrás! ¡Es allá atrás! ¡Escapa! ¡Escapa! Podría ser súper inteligente, el más inteligente del mundo o el más rico del mundo. A mí me encantaría ser inteligente, bro, porque pues ahorita no me da. ¿Qué? Pero estás desaprovechando las posibilidades. Hermano, tú estás aprovechando las habilidades. Tú sabes que si el ser humano domina el 100% de la capacidad, el pensamiento, pues... Ese chistecito ya me lo sé. Prefiero gastar mi dominio. Ya, ya, pues está bien. ¿Es ese? No, 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 este no era. ¿Qué hable? Ok, me voy por el otro lado, gracias. ¡Qué feo, me persigue la loca! ¿La loca? ¡Alíjate ya, más loca! ¡Quítate! ¡Ya nos dejó los colos! Ya se murió, ven conmigo. Alíjate, 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 por favor. No, 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 mira, 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 te lo acepto si te tiras a la gallina. ¿A la gallina? ¿Qué bien? ¿Qué? ¡Ah, caray! ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¡El huevo o la gallina! ¡La mamá de Capley! ¡El huevo! Hermano, ni siquiera... ¿Estás bien, bro? No, este no era el real, tampoco. Bueno, a ver, mentiros yo en ese, la gallina. En verdad, primero la gallina. ¡No! ¡Me has mentido, Alessi! ¡Ya confiaba! ¡Era mentiroso! ¡Era el verdadero huevo! ¡Era mentiroso! ¡Me va a matar una mongos! ¿Qué es eso? ¡Es calamardo! ¡Calamardo me sigue, Camelamardo pelón! ¡No! ¡Ah, que primero era el huevo! ¡Es verdad! ¿Porque de dónde salió la gallina? ¡Pues de huevo! Bueno, no me he conocido porque vamos a terminar confundido. A ver, Alessi. ¡Alessi! ¡Alessi! ¿Dónde estás? Es por acá, vince. ¿Qué haces? ¡Es de un susto! ¿Por qué? Pero sí, solo era una bromita. Bueno, bueno. Uy, aquí se define mi amor por ti, Halfley. Aquí se define mi amor por ti. Uy, no, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué tim eres? ¿Calor o frío? ¿Eres hot o cool? ¿Calor? Digo, ¿eres hot o cool? Ahí está, hot o cool. Yo estoy seguro de que a la fan le va a encantar el hot porque es de Michoacán. ¡No! ¡Claro que no! ¡Yo soy frío! ¡Halfley, ven! ¡Sígueme a mí! ¡Sígueme a mí! ¡No, no, no! ¿Cuál era? ¿Cuál era el frío? ¡Qué pedo! ¡Me persigue un Alexi malvado! ¡Qué pedo es mi clon! ¡Ayuda! ¡Alexi! ¡Es lo correcto que hablé! ¡El gran vino del amor! Me tiro al frío, me tiro al frío, me tiro al frío. Ahí está. ¿Y verdad? Si era el frío, si era el frío. Igual, ranitas, en los comentarios escriban si eres Team Frío o Team Calor. Muchachos, me he adelantado a esa respuesta y no les voy a decir cuál elegí, pero a mí me encantan las mates en el anime. ¡A mí también! ¡Yo quiero una mate personal! ¡Yo quiero una mate personal! ¿Pero qué? ¿Cómo que quieres una mate? A mí me tienes a mí. ¡No, no, no! ¡Que no seas tú, por favor! Alexi, tú puedes ser mi mate, hermano. ¿Qué? No, en realidad no me encantan las mates, me encantan las chicas. ¡No, me tiré por la mate! ¡Me llevé! ¡No! ¡No era ese! ¡No, hermano, 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 hermano. No puede ser. Bueno. ¿A cómo morir? Morir por amor. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Ahoría radioactiva? ¿Qué? ¡Mi pata ya se puso negro! ¿What? Hay que seguir con las opciones. Hay que seguir, a ver, a ver. Hay que correr, correr, correr. Mira, mira. Allá, allá, allá a la derecha están vendiendo unas cositas súper bonitas. Ven, ven, traes un poquito. Ven, ven, ven. Corre, 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 corre. ¿Pero qué cosa? ¿Qué quieres? ¡Aleci! 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 ¡Uña, uña, uña, uña! ¡Uña, uña, uña! ¡Uña, uña, uña, uña! ¡Uña, uña, uña, uña! Vale, vale, vale. ¿Y ahora? ¡Mira esas opciones! ¡No, hermano! Aquí no había nada. Vale, Alex, 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 Alex. Mira, mira cuál sería mejor. Hay que elegir rápido. ¿Es como a tu mano volar, hermano? ¿Cuál de los dos? Oye, me vengo. ¡Ay, ya te vengo! ¡No! ¡Me vendiste la vía nada ahí! No, pero si viste allá, allá están vendiendo. Era brome, era brome. Pues qué feo brome. Bueno, ¿cuál prefieres tú? A ver, ¿qué quieres? ¿Volar o nadar? ¿Cuál de los dos? A mí me encantaría volar, hermano. Ay, pues claro que nadar. Eres una rana, menso. ¡No, a mí me encanta! ¡Va a volar, volar! ¡Me encantaría volar! Yo soy una rana especial. ¡Yo vuelo! ¡Yo vuelo como Superman! ¡Vamos! La rana no vuelas. No sé qué comes o qué haces, pero la rana no vuelas. Ah, pero yo soy muy especial, hermano. ¡Curre, curre, curre! ¡Alex, Alex! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde te gustaría ir en una casa del árbol o en una cueva? ¡En una casa del árbol! ¡En una casa del árbol! ¡Casa del árbol! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Casa del árbol! ¡Sí! ¡Pero le he hecho que en la cueva! ¿Qué pedo? ¿No era en la cueva? ¿Y ahora dónde estoy? No, no, no. ¿No era en la cueva? Bueno, voy a la casa del árbol. ¡No! ¡Estoy en los juegos del calamar! ¡Dale, hermano! ¡Libérate! ¡Sálvate! ¡Esa chica, dale! ¡Dale! ¿Cómo? ¡Ostras! ¡Esta pregunta es difícil! ¡Uy, la pregunta que viene, hermano! ¡Increíble! ¿Qué? Desde una vez, digámosla. ¿Qué prefieren, Burger King o McDonald? ¿Vale a los dos? A mí, McDonald's, me gusta de vez. ¡Yo nunca he comido a los dos, hermano! ¡Yo nunca he comido a los dos! ¡Como ninguno de los dos! ¿En serio? ¡Yo he comido a los dos! Bueno, te digo desde ya que Burger King es muy bueno. ¡Yo digo que McDonald's es mejor! ¡Vamos a McDonald's! ¡A ver, tírate! ¡¿Qué?! ¡¿En serio?! ¡Ven, ven, ven! ¡El levador de nuevo! ¡No era Burger King! Bueno, ni modo. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tengo un dragón gigante que me estás comiendo fuego! ¡Oh, McDonald's! ¡Hermano! ¿Cómo es posible de que la fan sepa todo y tú no sepas nada? ¡Miren, chicos! ¡Dice que la salida! ¡Dice que esta es la salida! ¡Puedes comprobarlo! ¡Es la salida! ¡Me voy! ¡Yo quiero librar a cada camp! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Otra zona más! ¡Cope! ¿Cuál es el mejor instrumento? No, no, no es que no es el nivel 2. Sí, sí. ¡Y agüita! ¡El mejor instrumento! ¡Ay, esa agüita está toda...! ¡Huele fatal! ¿Y por qué no te metes ahí a ver si te bañas? ¡Y métete tú, Otaku, que ya te falta bañito, hermano! ¡No, porque soy peludito y no puedo! ¡Ya, por eso! ¡Huele feo! Sí, está bien feo. A ver, ¿cuál es el mejor instrumento? ¿Una guitarra, el piano o la batería? ¡Uy, yo soy un rockstar viejo! ¡A ver, cada uno seleccionemos uno! ¡Yo por la batería! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo que la guitarra va a la mejor? ¡No! ¡No! ¡Cómo que la batería no es la mejor! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy en un cementerio! ¡Estoy con Hukibuki! ¡¿Por qué siguen zombies? ¡¿Qué haces con Hukibuki?! ¡No, no! ¡Hukibuki! ¡No! ¡Esas son aguas negras! ¡Huele a pipí! ¡Ay, ya me hice un poquito! ¡Huele a perro mojado! ¡Ya me acabo de hacer! ¡Ay, perdón! ¡La mejor cara troll! ¡Oh, la mejor cara troll! ¡Eh, yo la conozco! ¡Es la mejor cara troll de la mamá de Alecci! ¡¿Qué?! ¡Oye, y ese insulto tan gratuito fue la mejor cara troll eres tú! ¡Era la C! ¡Era la C! ¡Era lógico, era lógico! ¡Exacto! ¡A ver! Porque esa es la única cara troll, era una pregunta con trampa ¡Esa te pasa por no hacerme caso! ¡Increíble! ¡Vale, vale! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Bueno, ¿cuál es la mejor lámpara de calabaza? ¡La kawaii! ¡Obviamente la kawaii! ¡La C, la C, la C, la C, la C, la C, la C! ¡Oh, my God, kawaii! ¡Hace conmigo! ¡No! ¡Yo voy a mi bola y esta no era! ¡No, esta no era! ¡Esa no era! ¡No! ¡Era la terrorífica! ¡Una mangos! ¡Yo no soy la impostor! ¡No! ¿Cómo no era esa? Pero si esa se ve súper... ¡Y tú también fallaste! ¡Ay! No puede ser... ¡Nico también! Yo pensé que era la clásica ¡No, no, no! ¡Ay, muchachos, muchachos! ¡No le saben al terror! ¡Y la diversión! ¡Hermano, no! ¡Tenemos que aprender de ti! ¡Uy, esta zona está súper guapa! ¡Súper coloría! ¡Qué increíble! ¡Ay, es una nueva zona! ¡Un parque de diversiones de aguas negras! ¡Hermano, y te encanta nadar! ¡Te encanta ir nadando, ¿no? ¡Sucio! ¡La peor cosa para encontrar en un sándwich! ¡Ay, qué asco! ¡Un insecto cabello o molde! ¡Esto se está poniendo difícil, no es mi imaginación! ¡Definitivamente un insecto! ¡No, pero a Capley le gustan esos! ¡A Capley le gusta comer moscas! ¡Es verdad! ¡Es una pregunta con trampa! ¡Un cabello! ¡Ay, yo creo que un cabello! ¡Guácala! ¡Es que el cabello también es rico! ¿Tú sabes cuántas comidas te has comido del cabello, loco? ¡A ver, para mí un molde! ¡Mira, esto se ve que es un hongo, un puzco súper feo! ¡A ver, yo me voy por ese lado! ¡A ver! ¡Yo le voy al insecto! ¡El cabello, ¿por qué le estoy fallando a todas? ¡Le estoy fallando a todas! ¡Te lo dije! ¡Las moscas! ¡No, no, no! ¡No quiero burguer! ¡No quiero burguer! ¡Yo sabía que era la mosca! ¡Ok, pero si son estas! ¡Ay, que lo sabía! ¡Pero es que sí! ¿Tú sabes que las moscas traen proteínas, bro? ¡El mejor lugar para nadar! ¡Lago, océano, bañera! ¡Mi bañera! ¡Mi bañera más segura! ¿Quién baña en una bañera? ¿Qué? ¿Tienes a la socovia? ¡No! ¡Pero es el lago que pude ahí! ¡Pero dices! ¡El lago! ¡Exacto, guácala! ¿Qué? ¿Qué no? ¡El océano! ¡No, para el océano! ¡Pero en el océano hay tiburones! ¡Tonto! ¡En el lago! ¡Venga, sí, sígueme! ¡Ven, ven, ven! ¡Por aquí! ¡No, no, no! ¡Yo sigo a Letsy! ¡Yo me voy para el océano! ¡No! ¡No, como te alejiste! ¡Sí! ¿Me equivoqué? ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Aletsy se equivocó! ¡Ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Sígueme! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a los marcianos! ¡No, hermano, nada! ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Hay que aprovechar ese momento! ¡A ver! ¡Dice! ¡La mejor comida es el desayuno, almuerzo o la cena! Hermano, ¿cuál? ¡A mí me encanta desayunar! ¡Pero luego el almuerzo y la cena! ¡A mí me encanta! ¡A mí la mejor comida es el desayuno! Porque eso me da vitaminas y todo eso para iniciar un bonito día! ¡Vamos! ¿Es este? ¿Qué? ¡No, el almuerzo! ¡No era el desayuno! ¡No era el desayuno! ¡Voy en racha! ¡Voy en racha! ¡Y Foxy! ¡Estoy con Foxy! ¿Y a mí que dónde te fuiste? ¡Estoy con Foxy! ¡Foxy, me llevo! ¡No! No sé a quién le gusta el almuerzo, de verdad. O sea, a mí el desayuno me da... Pues a todos. El desayuno me da mucha energía y todo eso para empezar un bonito... ¡Tú no has comido un buen almuerzo! Yo te puedo hacer desayuno, comida, cena, postre, todo lo que quieras. ¡Pero te precieras! ¿Cuál es el tiburón más cool? ¿El megaboca? ¿Megaboca? Gran blanco, cabeza de martillo. ¡El cabezado de martillo! Yo he sido muy fan porque es tontito, pero no es... Hermano, pero si se parece a ti, hermano. Todo chueco, todo guatón, increíble. ¡Ah, sí, pues vas a ver de qué es el correcto! ¡Megaboca! ¡Vamos, mi super racha de correctas! Que el gran blanco, el gran blanco es el más justo. No es el correcto, Capley, no es el correcto. No es el correcto, bueno, para mí el megaboca... No, no lo conozco. ¡Es que viene de toilet! ¡Es que viene de toilet! Para mí el megaboca tiene un nombre gracioso y tiene una boquísima, entonces debe ser el más cool. ¡Entonces me voy al megaboca! A ver, ¿qué hiciste? ¿Es este? ¡No! ¡Te dije que eres de acá! ¡Vente para acá! ¡Pero es que yo no me quiero ir contigo! ¡Me da miedo! ¡No, hay un tren! ¡Por favor, yo no te estoy haciendo daño! ¡Uruquita, no! ¿Dónde está tu traje de radiación? ¡Ponte esto y entra! ¡A ver! ¡Uy! ¡Nos dieron traje! ¡No! ¡No, pero ¿por qué le he quedado la ropa, fan? ¡Mírale que lo dejaste de nudo! ¡Qué guapo te ves! ¡Ay, gracias! Siempre me lo dice mi mami. ¡Te ves muy lindo! ¡No, no, no, choncho! ¡Vete al gym! ¡Yo sigo! ¡Aquí está la salida! ¡Ay, que hay radiación, no nos dijeron! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Ay, no puede ser! ¡Ahora estamos en una zona radioactiva! ¡Eh, viejo, hay más preguntas! ¡Y ahora son cuatro! ¡Uy! ¡Esta está difícil, eh! ¡No se van a quitar los trajes porque estamos ahorita en una zona peligrosa! ¡Uy! ¡Si vienen preguntas más difíciles! ¡Uy, no! ¡El mejor restaurante de pizza! A ver, papayón no lo conozco, Pizza Hut no lo conozco. Voy por el último, por el único que conozco, que es el Domino's, hermano. Es el único que conozco. ¡No te lo conoces, papayón! ¡Yo igual! ¡Sí es, sí es, sí es! ¿Qué estación les encantaría más? Primavera, verano, otoño e invierno. ¡Ay, me encanta el frío! ¡Me encanta el invierno, hermano! ¡A mí me encanta el frío, hermano! ¡Voy por este lado! ¡Vamos! Y si era, es que hermano, es que el frío es lo mejor. ¡Me iré por primavera porque me recuerda a ti! ¡Pero sí! ¡Pero sí nos venimos a invierno! ¡Ah, bueno, se fue! Bueno, mejor. ¡No me importa que sea el equivocado! ¡Es el equivocado! ¿Cuál es el mejor sabor? ¡Dulce, salado, ácido, alcalde! ¡El ácido, al picante! A mí, el dulce, hermano, es el mejor sabor del mundo, obviamente. A mí me encanta el dulce, aunque también soy fan del picante. ¡Viva México! ¡No! ¡Tien dulce, tien dulce! ¡No, México no! ¡Tien dulce! ¡Cierra el dulce! ¡Otra vez al ascensor desgraciado! ¡Si el mejor es el picante! ¡Si era el dulce, si era el dulce! ¡No, no! ¡El grinch, el grinch! ¡El dulce es delicioso! ¡No, fan, ¿qué haces aquí? ¡¿Qué haces cómo me alcanzas?! ¡Estoy yéndote, mi vida, porque ya te extrañó! ¡Mi amor por ti es tan dulce como lo que te gusta! ¡Qué asco, qué asco! ¡Aparte, ya me daba miedo de antes y ahora que te cambió la voz! ¡Increíble! ¡No, ahorita doble de miedo! A ver, Alexi, ¿cuál es el mejor animal de correr? ¿Pollo, vaca, cabra, cerdo o Alexi? Tenemos al primito de Capley, a la mamá de Capley, a la mamita de Capley y a Capley ¡A Capley! ¡Hermano! ¡Por el barro, yo te seguí! ¡Yo confío en ti! ¡Estoy con el impuesto! ¡No, estoy con el hit! ¡Estoy con el hit! ¡Sí! ¡Ah, ya voy en ranch! ¡Ah, voy atinándola a todas! ¡No, no, no, no! ¡Ay, increíble! ¡Uh! ¡No, me va a matar! ¡Me va a matar, it! ¡No, no, 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 no! ¡Ok, ok! La hamburguesa, eh, de peor sabor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hamburguesa de pasta de dientes? ¿Hamburguesa de pelo? ¿O hamburguesa niquiera pesca? ¿Eh? ¿What? Pues mira, yo... Yo creo que estoy seguro que es la de pelo Yo creo que la... Yo creo que la... Yo creo que la... La de pasta dental, hermano Ya no soporto comerme la pasta dental ¡Ay, no era! ¡No era, hermano! ¡Ay, esta tampoco! ¡No era! Ninguno latino, ¿verdad? ¡Ay, un ascensor! ¡Eso es yo! ¡Hola, yo! ¡Viene a matar! ¡Viene a matar! ¡Me auto... ¿Me automati? ¿Cómo? ¡Era la de pelo! ¡Lo sabía! Porque yo tengo mucho pelo Y cuando se meten pelos a la bolsa Sabe horrible ¡Ya has comido, verdad! ¡Ya has comido! ¡Ya has comido! Porque les sabe Lamentablemente chico Todas sus comidas son así ¡Uro, verdad! Parece... Parece peligroso Pero ve primero ¿Y por qué tú no vas primero, eh? ¡Mírame! ¡Mírame, os quiero! ¡Salida! ¡Espérenos! ¡Espera! 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 ¡Es una piscina! ¡Es una piscina! ¡Oh! ¡Ojito! Estamos en la casa y en la salida Hay varios caminos ¡Eh! ¡Derecha, derecha! ¡Siempre derecha! ¡Siempre derecha! Ok A ver Yo te sigo por ahí No era derecha No era la izquierda No era la izquierda Por eso les dije Y la otra derecha La otra derecha Podría quedarme en estos backgrounds Contigo toda la vida, Capley No, 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 no Yo no quiero, yo no quiero Por favor, ya Ya salimos Salgamos de aquí Pero nos vamos a divertir Te lo prometo No, 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 no Yo no quiero Yo no quiero Quiero salir A ver ¿Cuál es el animal? ¿Cuál es el mejor animal? ¿El híbrido? ¿Qué es esto? Tenemos un croco Una híbrido Un flamenco tortuga Un pollo iguana ¿Qué? Hermano, creo que las premisas Están haciendo muy extrañas ahora A último momento ¡Un gato tiburón! Sí, eso está viendo bizarro Pero ¿sabes cuál es el mejor? ¡El gato! ¡El gato tiburón! ¡El gato tiburón! ¡El gato! ¡Woo! ¿Quién era? ¡Vamos! Hermano Es como un Pokémon ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas encontrarte un tiburón Que te diga? Estoy volviendo la salida Estoy volviendo la salida ¡Uy! Alesi, yo creo Aquí, aquí, aquí faltas tú, hermano ¿Cuál es el mejor perro? La mejor raza de perro es Alexi El Goldrider Husky, Dalmat El Chihuahua O el Beac Pues los Huskis ¿Por qué te digo que no? ¡Si soy yo! ¡Los Chihuahuas! ¡Los Chihuahuas! ¡Los Chihuahuas! ¡Los Chihuahuas! ¡Los Chihuahuas! No, ¿no era los Chihuahuas? ¿Por qué? No, no era el ¡Ja, ja, ja! ¡Sieron los Huskis! ¡Sieron los Huskis! ¡Estoy en un cementerio! ¡Me va a matar un payaso! ¡No, de nuevo! ¡Estoy en un cementerio! ¡No, me siguen! ¡Me siguen fantasmas! ¡Jope, ya no quiero morir! ¿Los Huskis? ¿Pero por qué la gente siempre le gustan los lobos? ¡No, los Chihuahuas son increíbles! Porque los lobos son increíbles, no son bachichas, son atléticos, guapos, general ¿Qué más increíble que un perro bachicha, hermano? ¡El mejor dulce de Halloween! ¡Sichor, Mati, Circus, Nao, Toad, Roll o Tati! La verdad que yo no sé de dulces de Halloween ¡Odienme! ¡Odienme! ¡Pero los Toad y Revers son los mejores! ¡Es verdad! ¡Ah, por Dios mío! ¡A ver, yo les sigo, yo les sigo! ¡No vuelvo a confiar en nadie! ¡Espera ahí! ¡No vuelvo a confiar en nadie! ¡Siempre me asesina! Y ahora viene Siren Head, no puede ser posible ¡Ya, por favor, lléveme, lléveme con Diosito! ¡Ay, increíble! ¡Eran los Pinaus! ¡No manches! ¡Ay, a mí me gustan los Pachy Roars! ¡Hey, please! ¡Ah, bueno! ¿Nos trajeron a alguien que habla inglés? Yo no sé, hermano ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Yo te enseño, yo te enseño! Dice que este lugar es muy divertido ¿Divertido? No, eso no es divertido ¡Ey, ey! ¡Está en contra! ¡La salida! ¡Esa sí es la salida correcta! ¡Por fin salida correcta! ¡Fan, aléjate! ¡Quítate, quítate! ¡Escapa! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿A dónde estamos yendo? ¡Sí, la salida correcta! ¡Sí, la salida correcta! ¡He ganado! ¡Increíble! Vale, vale, vale ¡Ganamos! ¡Increíble! ¡Selicionamos todas las respuestas correctas! Y a la primera, ¿no? ¡Increíble! ¡Sí, todas! ¡A la primera! ¡No, a la primera! ¡Has tenido la peor racha de todas! ¡Yo ganado! ¡Ahora sí, chicos! ¡Me retiro! ¡Ustedes se quedan aquí! ¡Yo me voy! ¡No quiero ver a la Faloka! ¡Hasta luego! ¡Selicionamos todas las respuestas correctas!